Pues decidimos hacer el programa aquí en parte, bueno es broma por supuesto, pero aquí muy cerca vive Ángel Verdugo y pues llegó caminando en lugar de atravesar toda la ciudad como todos los días. ¿Cómo estás Ángel? Muy bien Pascal, muy buenos días, buenos días a quienes nos escucha en este momento. Me habría gustado comentar algo sobre el trabajo de Pete Marwick, que es la empresa con la cual estamos ahorita aquí, pero será en otra ocasión porque la nota que viene de España es preocupante, Pascal. La salida de Rajoy va a ser un golpe tremendo para la confianza de la ruta que estaba siguiendo España. Si bien, como te ratificó el corresponsal, a él no lo han acusado en lo personal, es una persona que ha estado al margen de eso, sin embargo hay una responsabilidad política evidente. Pero lo que sorprende aquí, Pascal, es después de estos dos períodos de Mariano Rajoy al frente del gobierno español, que logra él rescatar a España del desastre en el cual la dejó Rodríguez Zapatero, haberla puesto otra vez en la senda del crecimiento, no descansaron estos dos pseudoizquierdistas con una ambición de poder desmedida, que son Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Y lo peor de todo, Pascal, y esto es algo que debería ser tomado muy en cuenta en México, cómo la frivolidad política, la ambición de poder por encima de cualquier otro tipo de valor ético en la política, lleva a la caída o a la dimisión, en este caso, que pienso yo, espero no estar equivocado, que será lo que hará con miras a que la vicepresidente sea la que lo sustituya, que es una mujer sensata. No quiero ni imaginar lo que sucederá en España de llegar Pedro Sánchez al gobierno, al final de cuentas será un problema que resolverán los ciudadanos españoles, pero repito, la frivolidad, el afán de poder, la ambición desmedida y el no medir, el no evaluar las consecuencias que este tipo de… al que orillaron a Mariano Rajoy va a traer para España. ¿Por qué es importante este tema, Pascal? México está en una encrucijada guardando las debidas consideraciones en cuanto a tiempo y lugar. Estamos ante una encrucijada que podría ser de consecuencias también impensables. En estos momentos en el mundo, Pascal, la prudencia, la mesura, la generación de confianza al inversionista, la vigencia plena de un Estado de derecho, el respeto de la ley, el transmitir por parte del jefe de Estado o el jefe de gobierno, según sea el tipo de régimen que prive en los países, es fundamental en algunos casos para recuperar la senda del crecimiento y en otros para continuar elevando la tasa de crecimiento. No con esto que no se malinterprete, es que de manera maquiavélica, verdugo, no, simplemente lo que señalo es que en política, Pascal, como en muchas cosas en la vida, las decisiones no debidamente sustentadas traen consecuencias negativas. Cuando es para una persona, pues dice uno, bueno, pues es el que con su pan se lo coma, es su vida al final de cuentas. Si es una familia, bueno, pues ya los miembros de la familia se encargarán de llamarle atención o llamarlo a cuentas a quien ha causado el problema. Pero cuando se trata de un país, Pascal, un país que no me cansaré de repetirlo, es el país 11 en términos de población y en términos del tamaño de su economía, la 14 o la 15, con una frontera de 3 mil 300 kilómetros con Estados Unidos, con las condiciones de incertidumbre que se han generado en Estados Unidos y el trato del presidente Trump a México, todo eso debería ser debidamente evaluado, Pascal. Entiendo que no tenemos un elector que esté acostumbrado a eso, pero esto es un poco, Pascal, como aquella persona que, por ejemplo, un alcohólico, no lo digo de manera peyorativa, pongo un ejemplo nada más. Y esta persona continúa, no obstante, los esfuerzos de los amigos, de los médicos para decirle que deje de beber. Y hay algún momento en que alguien le dice, si sigues así, te vas a morir. Es decir, una especie de visión catastrofista, te vas a morir. Y en algunos casos funciona eso, Pascal, dice, no me quiero morir. México hoy debería, al menos el conjunto de ciudadanos que están conscientes de cómo vamos en la tablita, Pascal, debería de alguna manera unirse y decir, señores, si tomamos una decisión equivocada este 1 de julio, podríamos entrar en un proceso, no de morirse, los países no se mueren ni desaparecen, por supuesto, donde lo que vimos el 82, Pascal, podría ser juego de niños. Hoy las condiciones internacionales están sumamente complicadas. Vamos a dejar de lado España y pongamos lo que está pasando en Italia. Nombran a un primer ministro que no se acababa de sentar cuando ya había renunciado. ¿Y por qué? Porque el presidente de la República, que es el jefe de Estado, de acuerdo a los regímenes parlamentarios, se ve que va a llegar un ministro de Economía que es totalmente contrario a la Unión Europea, a la Unión Monetaria Europea, que tiene al euro como moneda. Incluso a las promesas que hicieron los propios partidos. Los propios partidos que lo llevaron. La gente no votó por eso. Entonces dice uno, ¿cómo es posible? Entonces, ¿qué hace el presidente en un acto de responsabilidad política? Dice, no señor, él no. Y en ese momento se viene una crisis y eso afecta a los mercados. Agrégale a esto lo que está pasando hoy en Argentina, Pascal. Lo que está pasando en Venezuela, ahora en Nicaragua, en Estados Unidos, esta amenaza de poner aranceles... Que ya se materializó. Que ya se materializó. Estamos ante una situación sumamente compleja y nosotros con un candidato que dice, pues si dicen que eso es populista, que me apunten en la lista. Con una frivolidad y una irresponsabilidad política. Y lo peor, Pascal, la masa aplaudiendo en éxtasis casi. ¿Qué va a pasar mañana cuando con el voto de ellos lleven a una persona así, con esa inestabilidad mental, con esa irresponsabilidad política? No es a nosotros los aplausos, ¿eh? Es un acto que está aquí celebrándose. ¿Qué va a pensar? ¿Qué va a decir la gente? Si nos atenemos a la experiencia, Pascal, ya estoy viendo a muchos de los que habrían votado por esa persona. Bueno, yo no voté por él, yo no voté por él. Es decir, esto me lleva, Pascal, a un libro que acabo de terminar, después de releerlo, de una mujer, Ikram Antaki, que se llama El Pueblo que no quería crecer. Describe en ciertos de los ensayos que trae ahí, cortos, cómo es México que me dio una vergüenza reconocer, Pascal, que así somos, somos un pueblo que no quiere crecer, que queremos seguir todos siendo niños de pecho, bebecitos que nos den todo, que nos den el biberón, y llega alguien, una madre o un padre amantísimo que nos promete todo y a ese nos agarramos. Eso no existe, Pascal, en la política, ni en la economía, y menos en los tiempos turbulentos y volátiles que estamos enfrentando. Ojalá, pues, que esto que está pasando en España, y veremos los efectos en los próximos días, cuál va a ser la confianza de los inversionistas, cuál va a ser la situación económica en España, qué va a decir los ciudadanos, porque esto no olvidemos, es una decisión entre, no voy a decir cupular, pero es en el grupo de los parlamentarios, de los miembros de las cortes, pues, no es una votación. Ojalá, llamará a Pedro Sánchez a elecciones, pues, dijo él, hasta que haya un nivel de estabilidad, pues, eso podría ser cinco años o quince años, hasta que yo agarre las riendas y me pueda reelegir. Estamos, pues, Pascal, para terminar, ante situaciones complejas en el mundo que no admiten soluciones fáciles. Los problemas graves, Pascal, tienen soluciones dolorosas, impopulares. Nadie ha inventado todavía la receta para que problemas graves tengan soluciones simples, banales. Eso lo deberíamos entender. Gracias, Ángel. Gracias a ti. Y nos vemos ahí en cabina mañana. Nos vemos mañana en cabina. Muchas gracias, Ángel Verdugo. Gracias, Ángel Benedict onAir. Gracias, Ángel. Gracias, Ángel. Gracias, Ángel. Gracias. Gracias.